No me ocurre, ¿sabéis que más? Te venía a mandar las partes y te voy a quitar la guagua. Sí, claro. ¿Sabes? Yo lo voy a explicar, padre. Resulta de que yo soy casada con este tipo ordinario que está acá al lado mío. Martito, ¿qué no decir la firme? ¿Qué no decir la firme? Casada. ¿Por qué no decir la firme al padre y aprovechamos que nos case? ¿Ah? ¿Qué no? Resultamos. ¿Sabéis que más padre, lo que pasa es que no hemos tenido tiempo de marximonarnos, de que vivimos arrejuntados, ¿sabes la puerta? Sí, claro. Resulta que yo vivo arrejuntada con este tipo, ¿ah? Y resulta de que tengo una guagua de día. Sí, bueno, es lo que me dolía ahora, ¿eh? No me vale ahora y de que la guagua es de día, ¿eh? Ah, bueno. No me entiende usted, pues. Esta guaguita recién nacía, eso es lo que le quería explicar. Y este roto me viene amenazándome con que me va a quitarme la guagua. No, no, te lo voy a quitar de la nada. Espérate, ¿es cierto lo que le dice su mujer? Bueno, este, te la voy a quitar, parece, padrecito, porque le dais mal ejemplo a la criatura, ojo. No te preocupáis de la guagua como me preocupo yo. Llego en la pega, ahí, señor juez, padrecito, y resulta que le encuentro en la guagua toda salida y no hay derecho. Y ella, ¿dónde está la perla? Como areando con las viejujas en la población. Pelando, se lo lleva. Vaya a comprar una lechuga, te demora ahí tres horas. En la hora, ¿sabe cómo le pusieron en la volación, padre? Le dicen la gusano. Tiene podría toda la manzana ya. Claro, seguro, padre, cuando lo único que hago es preocuparme de él, pues, y de la guagua, padre. Claro, preocuparte de mí, de la guagua. Tan encachado que me andáis trayendo, ¿no es? Mira, la ropa sin botones, tonta floja. Para no pegarme los botones, cierra los ojales, fíjese. Y no hay nada que llorar aquí porque tenís la costumbre de influir al jurado. Es que se ponía a llorar ahí para que te haya razonado. Claro. Es que usted tiene que darme la razón a mí, po. Que yo soy la madre de la criatura y la que la dio a luz también, po. Claro, vos la diste a luz, pero ¿y quién puso la corriente? Ahora que se me hayan quemado los tapones diferentes. Ay, tontos borrachos, eso sabí, borrachos nomás. ¿Por qué? ¿Cuándo me he visto borrachos, borrachos? No puedo ni ver el vino para que se vaya. Claro, no lo podís ni ver porque se ráe los ojos para tomártelo, po. Está bueno, está bueno que tan borracho estaba, padrecito, el rodilla que me mató. El único pajarito que tenía en la casa, oye, el canarito. El canarito, el único pajarito, tonta mala, agradecí el único pan. Además, no me di cuenta que era el canario, estaba oscuro ahí, po. Con razón el limón no me daba jugo tampoco. Oye, tontos borrachos, mal hablados, ¿busca trabajo más mejor? Sí, busco trabajo, capaz que encuentre también, po. El otro día, señor juez, para que sepa, en Chesa de Juerra, una fábrica de tapas, pues no hay que... Me echaron al tiro también. Claro, y dile, y dile, ¿por qué te echaron, po? Dile, po. Bueno, se me ocurrió hacerle una tapa al gerente, por eso. Bueno, te voy a quitar una guagua para este país. ¿Por qué vamos a ver, no? Claro, pues seguro, po. Y todavía se burla, se burla a usted, po. Y de mí, de toda la gente aquí presente, po, padre. Mire, claro, claro. Y el otro día, cuando te dije que la guaguita tenía hambre, ¿qué hiciste? Le hice chupisca con minutito todavía, pues. Bueno, pero le quedaron coloraditos los cachetes al pequeñín. ¿Ah? Y ahora aquí, rosaditos, tortitas. ¿Sabes, padre, que no tengo el día donde hacerla dormir? ¿Y sabe lo que hizo este? Me trajo un cajón azucarero para que durmiera la guagua, po. Bueno, y qué, tonta palabra, decía. Así la guagua lleva una vida más dulce, po. Bueno. Basta. Gracias. Basta, 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 basta. En vista de los antecedentes y considerando que la madre tiene más derecho... Ahí está. Y como de ella es la guagua, lo más justo es que se quede con la criatura, me parece. Ah, bueno, madrecita, sí que porque ella tuvo la guagua, sí, sí. Se queda con la guagua... Chita, qué chueco, padre, tío. Mire, le voy a poner un ejemplo al tiro. ¿Usted cree que porque ella tuvo la guagua, se queda con ella? ¿Usted conoce esas máquinas que llegaron ahora, esas moenas que hay en los flippers, ahí andan los cabros? Uno le echa una moneda y sale un chocolate. ¿La conoce? Sí, 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 la conozco. Bueno, si uno le echa la moneda y sale el chocolate... ¿De quién es el chocolate, señor? ¿De la máquina o del que echó la moneda? Bueno, del que puso la moneda. Entonces la guagua es mía, bueno. Ahora me acuerdo que la Melania, mi mujer, me encargó que le llevara un quintal de harina a Cuba para el campo. Ay, la guagua gusta. Buenas noches, caballero y caballera. Caballero Lucho, buenas noches, pues. Naiga, vení a conocerlo. ¿Cómo están, caballero jurado? Vení a conocerlo por estos lados. Cada vez que vengo a Santiago conozco gente interesante, oiga. Oiga, el otro día conocí a Don Elías Figueroa y ahora conocí a este caballero, oiga. Vená, oiga. Por allá llega el diario también, oiga, que lo leímos, pues, en su tuito. Porque se compra un diario nomás y como bien, que lo leímos, oiga. Marío, oiga. ¿Cuándo va a mandar una chica del mes para llevar al campo? Aguayte, oiga. Vení a Santiago, oiga, a gusto, a conocer cosas bonitas para acá, pues. No, verdad, chiquillas bonitas, a ver, Marío, oiga. Oiga, claro que nos falta la gente como el de Careguasa, o no, lo quieren agarrar para el payaseo también, pues. El otro día llegué a la estación ahí, a ver, un compadre aquí, con las maletas y los canastos, y no llegó nunca mi compadre, pues. Una hora esperando, pues. Ay, María, me cerco un gallo por detrás. Luego, hace rato me dijo, parado aquí, caballero, le llevo las maletas, y yo las llevo nomás al jetón, pues. Ay, oiga, no se puede descuidar, pues. Seguí caminando por la Alameda Parría Mejorre. Y llegué ahí, bonita la calle, ahora la tienen bonita, porque antes, varé, que la estaban arando llena de hoyos. Y, je, 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 le pregunté a un juzo en una esquina, me dijo, ¿qué está? Le dije yo, ¿qué es lo que pasa con esta calle que la tienen así, yo? Me dijo, asobrutos, me dijo, ¿están sembrando sene? Pues me di cuenta que era la cuestión del mes, oiga, de María, los adelanto pa' grande. Ah, es un hoyo remendo, ahí esconden los sene. A ver, valido, oiga, guay, te aguas, ven, ahí esconden los sene. Seguí caminando, pues, conociendo Santiago, oiga, y las noticias, pa'. Allá al campo no llegan esas noticias, ven, ahí, oiga. Ay, aquí me enteré en Santiago que había nacido una guagua por allá, no sé a dónde, en un tubo de vidrio. Ay, te lo adelanto a la ciencia, ¿no? A ver, María, quizás, aguagua, cuando crezca, a lo mejor se enamora de una garrafa, eh. Ya, oiga, seguí conociendo a Santiago, y ese, pa' terminar, eh, la lata, pues, ¿qué les voy a dar, eh, un...? Eh, llegué a una esquina, pues, na'iga, que me encetuve ahí. Había unos gallos arriba, unos postes, oiga, ve, na'iga, altazo, es un... Este de acá era una punta, el otro la otra punta. María, los gallos pa' diablo, oiga, este de acá le tiraba unos alambres, el otro los peloteaba y los amarraba arriba. Ay, pues, María, pa' de bien, se apresiste así, cuesta diablo. Cuando, de repente, otro alambre, el otro los peloteaba y los amarraba arriba. Hija, oiga, oiga, ya llevaban como seis alambres cuando, de repente, el de acá me gritó, bajo, ¿qué miráis tanto, María Guasa, turbío? Aguay, te vos serís más turbío. No te hagas cuenta, quietón, que estáis tirando los alambres muy arriba, igual se te van a amasar las vacas por abajo. Ay, de todo. Aguay, te me recondenar, señores de na'iga, como que me llamo Clorindo Segundo de las Mercedes, sabrá o brazón de Jesús, y no goza, romo, hoy de sure y plata tengo. Aguay, te. Lo que estás escuchando, caballero, allá adentro, es na'iga, es María. Después vamos a conversar, cuando termine la cuestión aquí. Claro que yo soy igual, soy de ircina nomás, pero se encuentra con uno, la verdad, es María. Hermala tole tole nomás. Aguay. Pues na'iga, estoy emocionado aquí, con esta invitación, que me dice este caballero don Francisco, aquí, pues, en na'iga, pues, María. Asustado estoy. Guay. Pues, marido, oiga. Bueno, pues, vine a pasar el 18 aquí, Santiago, a la capital. Dije, que re bonito, pues, aquí, pues, a bailar cueca en las hondas santiaguinas. Ven ahí, goiga. Pues, María. Pero yo creo que no hay como los 18 allá en el campo, pues, con el chancho enjabonado, con el palo encebado. Ven, María, las carreras en sacado. Ven, aguay, te oiga, se pasa ahí en el campo, y con su chinalán, con una topeaula a caballo, ahí en la vara, pues, diablo. Ven ahí, goiga. Bueno, pues, antes de irme a conversar con el caballero que está sentado, que me invitó, pues, quiero decirle unos versos bien pícaros. Lo que le pasó un guaso para allá para el campo que yo conozco. Ven ahí, goiga, ven, María. Ya, se los voy a contar, tal como sucedió, pues. Un hombre se quedó atuerto por un caso muy fatal, pero un ojo de cristal dentro de su cuenca ajustó. Por la noche acostumbró a echarlo dentro de un vaso, pero con agua fue el caso y sin saber de qué modo. El ojo con agua y todo echó al estómago el guaso. El ojo siguió la vía por el estómago abajo, y como no encontró atajo recto, la marcha seguía. Al llegar a la salida, ahí se quedó atajado. Y quedó tan ajustado como en la cuenca del tuerto. Y por este caso abierto, el guaso se vio apurado. Creyó que era indigestión lo que de librar le priva, y luego una alabatía mandó a hacer a la razón para calmar la aflicción de un dolor que no lo es. Una meica sin coteja vino a ponerle un lavado, y se vio el ojo parado, fijo, mirando a la vieja. La ñora al ver de repente el ojo que la investiga, empezó a vociferar. Ese vaso en la barriga tiene asomado a un agente. A la huya que sentía, los vecinos acudieron, y al infeliz vaso oyeron que un fuerte dolor sentía. Creían que se moría del resistir, no es capaz. Pregúntan a los demás, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que a este huaso malvado, se le fue la vista ya. Gracias, bebé. Estás viendo Rec Humor. Ya volvemos. ¡Clorida! ¡Oh, la marca! ¡Vení a verlo, pejor Raúl! Oiga, no podía irme para el campo sin pasar a saludarlo, pues. ¡Feliz 18, don Torino! Bueno, ahí, Dios lo guarde a usted, pues. Oiga, lo veo muy bien, don Torino. ¿Qué está tomando un cafecito dulce? Ahí, pa' usted, pues. Bueno, yo por ahí quise a darle una chichita, pero me arrepentí, pues. ¡Ay, te mire, ve, pues, vení a verlo de nuevo. ¡Qué gusto de verlo, oiga, don Torino! Bueno, le cuento, pues, don Raúl, resulta que vinimos con unos amigos a ver a mi compadre Pelayo, que está en el hospital aquí, pues. ¿En el hospital? Sí, pues, oiga. ¿Qué le pasó? Lo pelaron de apuro a este viejo, oiga. Le sacaron la película. ¿Cómo la película? ¿Será la vesícula, pues? La vesícula, lo que le quedaba, pues. El gancho le quedaba a este diablo. ¡Ay, por favor! Oiga, bonitazo el hospital. Vinimos a darle ánimo, fíjese, fue este cristiano. Lindo el hospital. Lindo el hospital, oiga. Recién pintado, parecía patio comisaría, viejo. Oiga, ¿y cómo está? ¿Cómo quedó su compadre? Bueno, más o menos, nomás, pues, oiga. Medio alentado a veces, pero contentazo con la visita que le hicimos. Ah, qué bueno. ¡Ay, marino! No se puede reír mucho porque recién ayer nomás le sucieron el taco que le hicieron, pues. Ah, me imagino. Le remendaron por aquí una guajua que le hicieron, pues, oiga. ¿Esto estará preocupado él, por supuesto, no? Sí, preocupado, pues. Ah. Emocionado el viejo, dije que primera vez que sale del pueblo, la capital, después que lo operaron aquí, pues. Y lo que más echa de menos es cómo se come allá en el campo, pues, acostumbrado a este diablo, oiga, a la buena mesa, pues. A propósito, dije don Raúl, que hace unos días hasta antes que viniera, nos aprontamos a comerme unas prietas esas que se hacen en el campo, pues, oiga, ¿qué hace mi comadre? No me digas. No me digas, marido, oiga. Cuando estamos en lo mejor, oiga, y nos deja caer un juche capitalino, oiga, de estos invitados a la fuerza que llegamos. Oiga, 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 y uno como es en el campo así dadivoso, pues, oiga, lo invitamos a este diablo, oiga. A comer ahí. Bueno, el cristiano, bueno, para el diente, oiga, comía más que el remordimiento, oiga. Oiga, ve María el diablo para comer, oiga, y en una de esas yo lo vi comer tanto que le dije, dígame, amigo, ¿cómo es apellido? Abárcame, hijo. Y ahí mismo le quité las prietas, oiga. Pero, ¿por qué? ¿Cómo que por qué no es que el que mucho abarca pocas prietas, poca? ¡Ay, qué marido! No me pasan pena, pues, oiga, menos en este 18. Ya propósito el 18, oiga, para que no echara de menos el compadre, le hicimos una fiesta ahí en la misma pieza, pues, oiga. ¿En la pieza del hospital? Sí, claro, pues, no había otra, pues, ya había unos arrolladitos al campo, unas tortillas rescoldo, y un pipeñito tinto, ese, ¿cómo lo conocís, poca? Miren, la carita que puso el diablo, ese, cuando va pa'l campo allá le baldeo las tripas con chupil que comía, poca. Pues, Marí, trae más encima pa'ca, po. Bueno, ¿y cómo era el plato ese con chupil? Bueno, el arrolladito, el pipeñito tinto, usted lo conoce también, si es del sur, usted, poca, oiga. Rico, pues, rico, rico. Claro que me hayas tirado para así, se manzana usted. Bueno, y invitamos a las enfermeras de turno ahí, para que fueran a acompañarnos a las fiestocas. Una le pegaba a la canturreada, cantora buena la de aula, píjese, pues. Mis amigos habían salido guitarras, y que se armó las alagardas, mi almuerda, le damos. Ve, Marí, ya estábamos en lo mejor, y le contábamos chascarros picante a mi compadre. Se reía este diablo, oiga, y no, se le aureó la herida, oiga. Pero, por... Que olé embarrado, oiga, nos avisaron que venía la enfermera jefa, oiga. Una gorda grande, no jabona, que es la diablo, píjese, igualita a la Carmela. ¿Quién es la Carmela? La vaca de cera que tengo en el campo. Gorda, oiga, y andaba de blanco, igualita. La única diferencia es que venía la cola de esa manera, víjese. Así que se enojó esta diablo, yo pesqué el vino tinto, y lo mandé a un frasco que había, píjese. Para eximular un poco, pues. Entró enojado, y dice, no, es que el enfermo hay con la herida abierta, y dice. Ya acabó la fiesta. Él llevó el vino, creyó, yo le dije que era sangre, que ahí, ya, sacaba mi compadre. ¿Cómo sabes? Ahí que él llevó el frasco con vino para el laboratorio. ¿Por eso lo creyó? Usted creyó la cuestión, pues, y sin vino, que iba a seguir la fiesta, pues, don Raúl. Así que hasta ahí nomás llegó, pero contentazo, mi compadre, pues, don Raúl. Ave María, oiga. Bueno, lo vine a ver, pues, para llevar buenas noticias para el campo, que lo vine a ver, pues, a usted, pues, don Raúl. Y antes de irme una recitadita, unos versos de esos que me gustan a mí, pues. A ver, pues. ¿Me permite? Pero, por favor. Ponlele una cuequita de fondo negro. Mira que está negro este diabo. Brindo, dijo, un pescado por este mar que me baña. Y yo brindo porque soy picado, pero picado en la araña. Me muero por las morenas y las rubias me culminan. Pero no quiero morirme. Me voy con la colorina. Y ahora yo ya me alejo porque me voy para allá, para el sur. Mire, y saludo, le dejo, hasta siempre, don Raúl. ¡Viva Chile, mi alma! ¡Adiós, pues! ¡Adiós, pues! ¡Adiós, pues! ¡Ya, gracias! ¡Muchas gracias a la gente! ¡Muchas gracias! ¡Impagado! Oiga, ¿qué anda haciendo este guaso intruso, chaval? ¡Oiga, oiga, don Juanito! ¿Cómo que don Clorindo, cómo se le ocurre venir a meterse? ¡Ave María! Oiga, ¿cómo se le ocurre venir a meterse con caballo y todo aquí al festival? ¿Y qué quiere que llegue en avión aquí, señor? Si esta es mi cabalgadura, pues. Sí, pero... ¡Ah, guayte, ven, oiga! Malagradecido. Vengo a bajarle, bajarle un rato agradable. Oiga, pero... Sí, pero va a tener que irse, por favor. Oiga, y le traigo un regalo del campo. Ah, bueno, ¿qué es eso? Ah, no es, no es, no es. Con el caballo suyo. Claro. ¡Ay, guay! Oiga, usted creyó que era cartón piedra este compadre. ¡Ah, guayte, ven, aiga, guaso! Del sur, pues, oiga, ven, aiga. Sí, ¿para quién le va a preguntar si viene del sur, por? Sí, pues, ¿para quién me pregunta? No le pregunta. Del sur vengo, pues, lindo el sur, tierra generosa, ven, aiga. Tierra linda, coge hora. Oiga, don Juanito, el sueño mío, la felicidad para grande, vos te calláis. Si le está soplando el libreto. ¡Guayte! Sopla bien, po. Oiga, la felicidad grande, venir por primera vez a este famoso festival del Guaso de Olmué, aquí en el Patagual, Dios me libre y me favorezca, Dios mío. Oiga, fíjese, pues. ¡Ah, guayte! Oiga, oiga, pero, ya que vino, no va a estar sosteniendo el caballo toda la noche. Bueno, ¿y a dónde lo dejo? Momentito. ¿Tiene dormitorio aquí? Por favor, discúlpeme. Rafael, retire el cuadrúpedo, por favor. ¡Ay, retire el cuadrúpedo! ¡Llévate la bestia, hombre! ¡Llévate! ¡Saca la bestia de aquí! ¡No, la otra! ¡Ah! ¡Hombre, en caso! ¡El caballo, me están diciendo! ¡Ah, ya está, ya! Oiga, Juanito. ¿Desde cuándo hay que andar por esta zona usted? Bueno, cuéntenme ahora. Ando por estos lares hace unos días ya, pues, me vine anticipado del campo de allá del sur. No, y que a caballo echa más uno, pues. Sí. Así que anduve conociendo a Santiago. Oiga, ven, naiga, fíjese que me metí con caballo y todo a conocer el Paseo Ahumada. Fíjese, me encanta el Paseo Ahumada. ¿En serio? ¿No me crees? ¿Qué hizo allá? Había un caballero ahí, un fuche, que me aniñó por frente al banco que hay ahí. ¿Al banco de Chile? Eso mismo, ahí. Me dijo, oye, Guaso Bruto, me dijo, ¿cómo se te ocurre entrar a caballo aquí al Paseo Ahumada? No se puede. Voy a llamar a los carabineros, me dijo. Claro, pero usted es muy mentiroso. ¿Cómo se va a meter a caballo al Paseo Ahumada, poño? No le estoy diciendo. Tengo una prueba. A ver. Vaya a ver si quiera. Todavía está tendido el fuche ahí del chopazo que le pegué. Lo dejé metido en una sequía entre medio de la zarzamora ahí. La zarzamora. Ve que es mentiroso. Todo el mundo se da cuenta que es mentiroso. Cuénteme de su campo mejor, antes que siga con las mentiras. Oiga, Juanito, tengo hartas cosas de contarles de mi campo. Unos chascarros que han pasado por allá. El otro día salimos a cazar patos, fíjese. Aunque usted no lo crea, con la sequía andan más patos, fíjese, oiga. No me diga. Claro, y con la crisis también andamos todos patos. Así que, oiga, oscurecían el cielo los patos, ven ahí, güey. Ya, le puso, ya. Y yo tengo una escopeta que me dejó mi abuelo, oiga, una escopeta de esas antiguas. Ya. De esas que usaban en la guerra, en la primera guerra mundial, que taponean por arriba. Ah. El señor alcalde está aquí. Señor alcalde, ¿dónde está el alcalde? Ahí está el alcalde. M. Menofir. Don Tomás Aranda, gusto saludarlo, pues, ven ahí, oiga. Usted conoce la escopeta, pues, de que se taconean por arriba con pólvora. Esa, diablo, ven ahí, oiga, no es cierto. Yo la estaba cargando, oiga, la escopeta con la pólvora. Con la baqueta. Con la baqueta le echaba. Cuando en eso alguien dice, viene una bandada de patos. Yo me apuraba a encargar la escopeta, oiga. Ya, oiga. Cuando en eso aparece una bandada de patos, oscurecieron el cielo. Jito de mi alma. Oiga. Oiga. No alcancé a sacarle la baqueta y ahí me embolí, se los puntó a los patos y... ¡Pah! Disparé, oiga. Con la baqueta atravesé 15 patos. 15 patos. En serio. Y con la pólvora, maté otros 15 patos, oiga. De un solo disparo, 30 patos al tiro, oiga. Dígame que no me cree. No le creo, porque sería una gracia increíble. Pero, en fin, tendré que creerle que... Oiga, que increíble usted, oiga. Son cosas que pasan en el campo. Pero mire, la cara es mentirosa. ¿De dónde la vio? Y sigue que no le he contado nada. Un casamiento en el campo allá. A eso sí que le creo. Oiga, me casó mi compadre Raimundo. Ah, compadre Raimundo. Sí, se casó en segunda náusea. Nupcias. No, náusea, porque vas a mareado el viejo no más, oiga. Así que... ¿Y con quién se casó? Con doña Josefina. Ah, la abuelita, ya. Ya andaban hace tiempo. Ahí le bajó, le rincó la... ¡Ay, agua, ay, agua, ay, agua! Le dije, ya, ya, ya. ¡Cómeme perro, le dije! Y Josefina le decía, bueno, ya, mojadito también me gusta, le decía la Josefina. ¡Aguay, te ven, áigas! Porque... ¡Ay, María! Hasta que se casaron. Se casaron. Llegamos al pueblo ahí, lo estaba esperando, el oficial del registro civil. Ya. Y empezó la ceremonia, pues. Todos bien formales ahí, pues. Y dijo el caballero, Sevil dijo, ¿cómo se llama el novio? Raimundo González, dijo mi compadre. Claro. ¿Cómo se llama la novia? Joséfina González, dijo la comadre. Los dos, los dos, ¿eh? Claro. Entonces, el civil dijo, mire qué bonitos son González y González. Claro, dijo el novio, somos González y González. Mire qué lindo, pues. ¿Alguna relación? Claro, una vez debajo de un saucer. Oiga, pero... Florindo, por favor, compórtese, ya que lo dejamos aquí, miren. Pero las cosas, pues. ¿Qué pasa allá en el campo, pues? Claro, con qué me va a salir ahora que pasó después del matrimonio. Oiga, y eso que no le he contado, Juanito. La liebre que hay en el campo allá de ocho patas, viejo. Una liebre, no me va a creer nadie aquí, oiga. ¿Nadie? Salimos a cazar esa bruta liebre y corre como una condenada. No la pillamos nunca, ven ahí, oiga. Oiga, no sabemos cómo. Y nosotros esa de la liebre, porque es una grande la liebre, la grandaza, mira. Está de pesado unos 25, 60 kilos, ven ahí, oiga. ¡Ave María! Seguimos corriendo y nada, oiga. No podemos alcanzarla hasta que le pillamos la seta a la liebre. ¿Cómo lo hace? Tiene ocho patas, pues, oiga. Pero cómo ha tenido... Tiene cuatro patas normales, las que tiene. Y las otras cuatro patas las tiene en la espalda. Así que cuando se cansa la liebre de correr, oiga, se da vuelta, sigue corriendo, ¿y cuándo? La vamos a pillar. ¿Qué vaso más mentiroso? Oiga, no le estoy diciendo. ¡Ave María, qué increíble! Oiga, Juan. ¿Qué pasó, eh? No hay nada para remojar. Ah, ¿verdad que le traiga un regalo? Pues, ven ahí. Hace rato que... Me dijo que traiga un regalo, por eso lo aguantamos aquí. Y no sé a dónde que dejó el regalo. El canasto. Ah, está, aquí está, pues. Si usted creía que no, pero aquí, mire, mire, oiga. ¿Qué hizo? Aquí, le va a abrir el apetito a tu distrito, aquí, pues, mire. ¿Qué detrás? Aguayte, aguayte. Oiga, mire. Pan amasadito, pan amasadito. Lo hace, mi señora. Ya, señora. Pan de mujer le dicen allá en el sur. ¿Por qué? Porque lo hace la mujer, pues. ¿Por qué va a hacer? Ven, aiga, que ya tú. Mire, aguayte. Oiga, y... Aguayte. ¿Y ese quién lo hace? Estas son de Pincheira, de San Carlos. La hace Pincheira. Pásate la ahí, solo más. Claro. Entonces... Te lo vamos a descontar. Opa, ya. Y mire, para remojar la garganta, ¿cómo estamos? Bien, bien, bien. Podría echad yo tintito nomás, pero en fin, bueno. Ay, rebollón más encima. Aguayte, no le gusta el precio. Ay, María. Yo no importa. Oiga, estas mierdas las trajeron destapados, tapados. A ver, se me anduvo cayendo un... Sí, para eso. Bueno, se lo dejo por ahí. Sí, sí, por ahí, por favor. Ya, voy a volver, voy a volver. Así que espéreme, pues. Porque le tengo una novedad, oiga. ¿Qué? Espere, espere, espere. Ya, ahí lo voy a dejar. Conquiera salir, oiga. Todo este rato que estamos escuchando... Se me enfermó mi señora. Ah, qué pedo. Oiga, le vino una fiebre terrible, señora mía. Fíjate, yo creí que le había dado el virus del antac. ¿Qué anda? Ya, no, pero no era eso. Y no era nada eso. Hay que tener cuidado con eso, pues. Fíjate, que le empecé una fiebre tres días. Ahí no le podíamos bajar la fiebre, señora mía. Le dimos de todas las hierbas que hay en el campo. Ah, ya, con hierbita, ya. Le dimos toma de cancha en el agua. Claro. Le dimos palqui rayado. Palqui rayado. Uña de la gran bestia. Sí, sí, sí. Pate vaca. ¿A quién le venía a decir pate vaca? No, no. Pate vaca es una hierba que hay en el campo, poño. Ah, ya. Me la saqué. Es una hierba que hay en el campo, Juanito. No le bajó la fiebre. No. Hay que partir para el pueblo a buscar al médico. El médico me dijo, no puedo ir a ver a su señora porque tengo mucha clientela, tengo muchos pacientes. Así que llévenle estas tabletas, su señora le da una cada cuatro horas. Ya, ya, el remedio. Y para más seguridad, me dijo, ustedes tienen agüita de vertiente, allá en el campo le pone un paño mojado en el cerebro a su señora con agua de vertiente laíta. En el cerebro. En el cerebro. Ya, ok, en el cerebro. Bueno, es que usted es leseado, pues yo no voy, pues. Ya, ok, no importa. Soy medio analfabestio. Entonces partí para el campo, le di las tabletas a mi señora, como me dijo el médico, le puse el paño mojado en el cerebro y no le bajaba la fiebre. Seguía caliente la señora. Con la fiebre. Me imagino. Claro, con la fiebre. Y partí para el pueblo a buscar al médico, mi alma. Eso. Los haje amarraba al ángel gringo, oiga, del caballo. Ahí mismo, oiga. Este bruto corría como condenado, oiga, hasta que llegamos con el médico al pueblo. Oiga, llegues a lo luego, no está comiendo la escenografía. Aprovecha nomás, gringo, aprovecha. Mira que no está en nada muy bueno los... No, no. No, no. No, no. Ya, con un saco nos van a pagar en puras colisas de pasto. Menos mal. Aguayte. Ya, oiga, y le iba contándolo a mi señora. Entonces. Y el médico me dijo, se alarmó donde yo a mi señora estaba con tanta fiebre. Le dijo, oiga, le dio las tabletas a su señora, me dijo el médico. Claro que me las di, poño, una cagosora como usted me dijo. Ya, ya. Le puso el paño mojado en el cerebro. Y claro que se lo puse, porque uno lo está viendo, yo tiré la sábana para atrás, porque a mi señora la tenía en piluchita. Y en la cama me va a tenerla fresca. Ah, y le mostró usted al médico. Claro. Y el paño mojado en realidad no lo tenía en el cerebro como él dijo. Yo lo puse en una parte bien estratégica, pues ahí, digamos, entre Olmue y Limache más o menos. Ya. Claro, claro. Oiga. Capto. El médico se enojó conmigo, me dijo, su guaso bruto, me dijo el médico. Yo le dije, por decir, el paño mojado en el cerebro a su señora. Mire donde se lo tiene puesto. Bueno, le dije yo, yo lo puse ahí, porque eso es lo que más le celebro a la señora a mí. Oiga, pero no, ya. Así que por eso. Váyase, váyase, váyase. Lleguese su regalo ya, está bueno ya. Ah, guay, caña. Está bueno. Lleguese, cabrón, además. ¿Cómo se le ocurre? Va a volver. De todo el caro, va a volver. A ver, ¿a qué va a volver después de todo el escándalo que armó aquí? Déjeme decir unos versos, pues. Ah, guay, te... ¿Ustedes creen que este guaso viejo mentiroso además se merezca el derecho a hacer versos todavía aquí? Bueno, ya. Ah, soy de la médica, ah, guay, te. Ni que hubiéramos estado de acuerdo. Ah, guay, te caiga. A ver, María. A ver si se sabe los versos, a ver. Ahora sí, dedicado a toda esta gente linda que hay aquí esta noche. Unos versos bien, campero. Huija me recondenara. Soy del sur y campo tengo. Y salgo esta cueca larga porque soy bueno pa'l verso. Bueno pa'l verso, sí, pa' galopear en pelo. Que yo pa' correr en vaca y juna, que me la puedo. Que me la puedo, sí, una vieja. Está pateando la cueca con las orejas. Con las orejas, sí, gritó mi hermano. Se dio vuelta y carnero, arriba el piano. Allá en la capital le fuese a ir por miles. Pero guasos hay por tuito, Chile. Por tuito, Chile, sí, tierra querida. Me conque por vos lloviera y hasta la vida. Hasta la vida, sí, a todo lo ancho. Pa' correr a caballo, soy como chancho. Soy como chancho, sí, gritó uno el mueíno. Tomándose un arreglado en frutilla y vino. Frutilla y vino, sí, ya me despido. Repartiéndome en casco, surro y tupío. Y me voy pa' pomayre con mi pomayre. Gracias, viva Chile. Adiós, amigos, adiós, adiós, adiós. Gracias. Don Clorindo, Gilberto Burmán, gran actor, gran amigo. Con caballo y todo, con el gringo, se va de nuestro escenario. Con ese aplauso cariñoso del Pataguale nos mueve. Hasta luego, Don Clorindo, que le vaya bien. Saludos por allá, por el sur. Muchas felicidades. Todavía le quieren creer más al guaso a este mentiroso. A ver, venga pa' acá. Yo no sé qué. Ay, María, que es un cariñoso. Yo no sé qué está haciendo. Ay, guayte. Mira, guayte, le va a dar un infarto a usted. Oiga, se me secó de verdad la que le dije. Ya, claro. Ay, María, cómo no hay nadie por ahí con un restito. Pero usted, por ahí le vamos a conseguir alguna agüita de perra. Quiero contarle que, pero esto sí que es cierto, pues no. No, María, sí que soy mentiroso. Esto pasó en realidad en el campo allá, fíjese que nosotros teníamos un curita que es de pueblo, el padre Domingo, que va a decir misa toitito los domingos de pueblo en pueblo hace como tres o cuatro misas. Empieza en la mañanita. Y en un invierno del año antepasado, para no quedar de mentiroso, que llovía re harto. Porque ahora, oiga, no hay agua ni para lavarse, porque para allá la usábamos para eso nomás. ¿Para qué vamos a usar más el agua para allá? Me imagino. Y para regar algunas veces. Bueno, la cuestión es que iba el río del pueblo de lado a lado. Y yo andaba a caballo en el gringo por ahí recorriendo mis feudales. Aguayte mis feudales. Cuando lo veo al curita que está al orillo del río, le digo, Padre Domingo, ¿qué anda haciendo por aquí? No se vaya a meter al río, mire que va muy correntoso. Hijo mío, me dijo el padre, menos mal que te encuentro. No hallo cómo pasar para el otro lado, voy a decir la misa. ¿Y cómo paso para el pueblo? Oiga, yo lo puedo pasar, padrecito, pero yo conozco el río, si quiere, yo conozco el vado del río, lo puedo bajar para el otro lado. Y bueno, me dijo el curita, no será peligroso, peligroso en él. Le dije yo, pero tenga confianza en mí, porque el caballo conoce el río también. Ahí que lo monté a la anca, el padrecito, oiga, y empezamos a atravesar el río, pues. Nos llevaba a la corriente de a poco, y el padrecito empezó a asustar, pues. Pero claro. Empezó a rezar calladito, y dije, Padre Domingo, ¿qué estás? No reze, padrecito, por ni un motivo. Calle, calladito, nomás, confíe en mí, que yo lo bajo para el otro lado. Seguíamos avanzando, y más, nos íbamos hundiendo con caballo y todo, pues, oiga. Y más asustado estaba el padrecito, y pues, y empezaba otra vez. Padre, no reze, o sea, por fiado, señor, le dije, no, hay que calladito nomás, yo lo voy a atravesarlo. Y en eso viene una corriente fuerte, oiga, y nos hundimos con caballo y todo. Ay, cada uno por un lado, lo alcancé a agarrar de la sotana al padrecito Domingo, oiga, y lo saqué pa' la orilla, venía medio ahogado, pues. Pero menos mal que lo salvó, ¿no? Lo hice respirar de nuevo, volvió el sí, y me dijo, ¿qué pasó, hijo mío? ¿Qué iba a pasar, pues, Padre? Le dije que no rezara, por fiado usted, pero que el caballo es católico, arrodilló ahí, que ahí nos ahogamos los doyos. Ay, qué era. No, pues, ya, ahí se fue, don Florindo. Te estás viendo, Rey Humor. Ya volvemos. ¿Qué pasó, pues? Oiga. ¿Qué anda haciendo aquí usted? ¿Qué anda haciendo? Viendo a esta gente linda que viene a este bonito festival. Buenas noches a coititos, pues. Me mataría. Papá, ¿y qué? Oiga, Juanito. ¿Qué pasa? ¿Te acuerdas que el año pasado le traje un chancho de regalo y usted no me lo quiso recibir? No, pero es que es difícil, un chancho, está maquillado, quedó el chancho. Claro, quedó maquillado el chancho, ahora se lo traje de nuevo, pues, oiga. No me diga. No, y le digo, y no le lo digo como lo vas a ver, pues. Oiga, pero, ¿qué tiene que ver la gallina que está de luto esta gallina? No, después hablamos de la gallina y le voy a contar la historia de esta diable gallina. Ahora la ando trayendo para consolarla porque está inconsolable. Viuda parece que quedó. Ay, qué madre, María, ¿qué? No, le digo yo porque está de negro la gallina. Bueno, ¿qué pasa con el chancho? Que tiene que quedarse con él, pues, yo lo quería especialmente para usted, chancho. ¿Cómo me voy a quedar con un chancho? Le agradezco mucho a don Clorindo, pero no me puedo quedar, no le puedo aceptar. ¿Y por qué, oiga? Porque vio en un departamento, yo, ¿a dónde voy a meter el chancho? Pero ahí le hace un chiquero en un rinconcito, pues, y regalón el chancho. Imagínese en un departamento. ¿Y el olor? Bueno, ya se acostumbró el chancho, ya, pues. Ya, pues, ya, pues, ya, pues. ¿Cómo me va a quedar con el chancho? Las cosas en serio, ya, pues. Más encima yo lo tuve que dejar al señor alcalde aquí para que me lo guardara el chancho. Todo el año aquí el chancho y ahora me está cobrando talaje o en todo más, oiga. Miren, no. Bueno. Pero no, no, realmente de verdad no, muchas gracias. Bueno, ya está, pa' otra vez, verás, oiga. Y porte ese sello. Bueno, usted me preguntaba por esta gallinita. Le preguntaba por la gallinita. Dígese, oiga, Juanito, que la historia de esta gallina, oiga, es bien singular y como se dice. No me diga. No es nada como toitita la otra gallina que tengo allá en el campo, oiga. Esta gallina es diferente. Distinta. Sí, oiga, sufre de una calentura, está de habla, oiga. Que no la puedo sosegar, oiga, ve, marido. Y es muy distinta. Y no es una calentura cualquiera, po. ¿No? Es una calentura así como sexual. ¿La gallina? En serio, claro, oiga. Déjeme contarle la historia. Usted sabe, oiga, que un gallo tiene... Usted quiere ir para allá, para el campo, para el lado, como ahí. Mentiroso. Déjeme contarle primero, oiga. Un gallo tiene para él solo como ocho o diez gallinas, ¿no es cierto? Claro. Esta diablo es al revés, oiga. Tiene ocho gallos para ella sola, fíjese. ¿Ocho gallos? Ocho gallos. Y los tiene un gallinero aparte ahí, oiga. Les da como tarro, oiga, fíjese. Se le sube un gallo, se baja a ella, se le sube el otro. Y ella, sí, es muy foronda, mía, chica. Hay un tranquilito, ¿no? ¿Usted cree que se aflige? No. No, oiga. Y los gallos, oiga, cansados, se andan con las patas a la rastra, mía, de estos diablos. Oye, ¿y cómo lo hace para... Cuando los ve cansados los gallos esta diablo, oiga, les empieza a bailar, mía, chica. Igual que las vedetes, así, fíjese. Y más encima, le hace estriptice. Estriptice. Claro. Se va sacando las plumas una a una, fíjese, oiga. Hasta que queda piluchita la diablo, oiga. Y claro, ahí se entusiasman los gallos de nuevo al mirar la pilucha. Ya. Y le vuelven a dar capote, o sea, mía, chica. Y ella, ahí, mía, chica, es muy foronda. Y no dice la cara, ¿eh? No es cierto, usted la ve ahí, pero mire cómo se hace la leja nomás, mire, mire. Tranquilita. Ah, guayte. Hájete la leja nomás, mierda, vayate con la coda. Sí, ahora andai con pena. Y, bueno, ¿por qué? Y fíjese, para peores, oiga, le tengo lástima a uno de los gallos que está enamorado de ella. Enamorado. Parece que la quiere para bien. Porque la mira el lejo, así, oiga, la contempla. Y cuando quiere hacer algo, el oso gallo no la dejan, no lo dejan. No, claro. Claro. Pero para mí que es medio aturdido el gallo, medio ajo bastonta. Porque es el único que no han dado a lape la gallina, fíjese. Ah. Yo le tengo lástima al pobre gallo, fíjese. Bueno, no hay ando que hacer con ella, yo, pues. ¿Por qué? Porque esto me pasó unos días atrás, pues. Fíjese, un compadre que tengo en el sur es el Rubén Villarroeles, de ella, Yumbeles. Yo le voy a pegar en la pera para allá. Me dijo que me aconsejó que la saciera para acá, para Santiago, para que la viera un médico especialista. Eso es psicólogo. No, 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 psicólogo. ¿Psicólogo? Eso mismo. Bueno, la traje para la capital, pues, oiga. La llevé al doctor que me indicaron, le conté lo que me pasaba con esta gallina, que era así de aulaza para los gallos. Claro. Y bueno, la pasó para la consulta, pues. Me dejó solo ahí esperando, me dijo, es que me dijeron. ¿Astendió él solo a la gallina? Claro. Ahí ha pasado más de una hora ya, pues. Yo empecé a sospechar y dije, ¿no habrá matado la gallina el doctor? Claro, uno nunca sabe. Claro, pues, porque... Mucho rato. Santiago, un diaulazo, y dije, ¿no habrá hecho una cazuela también con ella? Lógico. Claro. Entonces, en eso salió para afuera. Salió con la gallina. Menos mal. Y yo, menos mal, doctor, ya le estaba echando de menos. Tranquilo, hombre, me dijo. La examiné a su gallina, me dijo. ¿Y? Y la verdad de las cosas que llegué a la conclusión, me dijo, que a la gallina le gustan tanto los gallos porque es de raza geisha. Geisha. Eso. Yo, ¿qué, medio colgado, pues, vieja? Es una raza nueva esa. Claro. Sí. Y no tiene nada los ojos tirados como los de ella. No, no, no. Bueno, me volví con ella para el campo, hija. Y la parté de los toititos los otros gallos que estaban con ella. Ya, listo. Claro. Y la dejé con el gallo que estaba enamorado de la gallina. Nada más. Para que la cuidara. Oiga, se conocieron ahí los dos y no se sosegó esta diabla, fíjese. Se sosegó, fíjese. Mire, que encontró el verdadero amor. Claro, se enamoraron ahí, bajaban como dos tortolitos, oiga. Y empezó a poner esta diabla, fíjese. Huevo tras huevo. Hasta que se enclecó, pues. Y tuve que echarla. Pero, ¿cómo se le ocurre cómo la echa del campo usted a la gallina, pues? Pues nadie, el bruto más grande, Dios mío. Lo han de ver, oiga. Pensar que hay gente que se levanta a las tres de la mañana para se levantar a este caballero Don Tomás Aranda, por Dios mío. Por Dios santo. Pero si usted dijo que la había echado a la gallina. Le echan los huevos, pues no sea huevo en las noches. Explique entonces, coño. Claro, en los huevos, pues. El gallo que estaba contento, oiga, que iba a ser papá. Oiga, la gallina y los pollitos. ¡Oh, qué marido! Nervioso tiene que darse. Claro. Y a los 21 días justitos, mejoró este diablo. Sí, tú lo que. Empezó a tener los pollitos, oiga. ¡Ay, qué marido! Y el gallo, nervioso, se paseaba con las alas atrás. Las alas atrás, oiga. Hasta fumar, este diablo, fíjese nervioso. Hasta que al final, oiga, tuvo los pollos. Usted me dirá que bien, ¿no es cierto? Claro, estupendo. ¿Y? No. ¿No? Pasó una tragedia grandazas. ¿Los pollitos se murieron? No, no. No. La gallina quedó viuda. El gallo, el que tanto la quería. El gallo se suicidó, fíjese, oiga. Pero cómo... Es muy mentiroso, te voy a decir. ¿Cómo se va a suicidar el gallo? No, resté, refunfuñando. Que le aforo un revencazo. Le hago agrandarlo. ¿Qué pulga que tiene ahí? Ya. El gallo se suicidó, oiga. Yo lo eché de menos a los rodillas en la mañana que no apareció. Fui al gallinero. Y ahí lo encontré al pobre gallo. Ahorcado, fíjese. Se había colgado del primer palo el gallinero, oiga. Y como el cocote que le estiró, le llegaban las patas al suelo ahí. El gallo con el cocote estirado. Estaba muertecito. ¿Cómo no va a ser mentiroso el guaso? ¿De dónde esa cosa que se va a suicidar el gallo? Es una mentira, es un chascarro verdadero, oiga. No es que... No le creo ni nada. No diga que es mentira, no es que después no me van a pagar, güey, güey. No es nadie que el bruto está... Entonces, pues, oiga, yo dije, despechado el pollo. ¿Y sabe por qué, güey? ¿Por qué? Yo le encontré toda la razón al pollo. ¿Qué más? Porque esta gallina, oiga, de habla como es, tuvo diez pollitos y cuatro patos, oiga. ¡Oh! ¿Cómo sería el caliente que aprendió a nadar para que se la pisaran los patos? No le estoy diciendo, fíjese. Ya, ya, ya. Váyase con sus mentiras, don Clonico. No, yo no me voy a decir nada. No sigamos más con esta cosa. No me voy a decir nada. No, espérate nomás. Le mandó saludos. A ver si no te vaya ahí. Le mandó saludos. ¿Quién? Le mandó saludos al padre Domingo. Ah, el curita de ese amigo suyo. Claro, ¿se acuerda que la otra vez lo ayudé a pasar el río Caballo y yo? Sí, sí, sí. Y tuvimos una cuestión por ahí que se me ahogó. Le mandó saludos. ¿Usted sabe que ese padrecito, oiga, es curita itinerante de los pueblos? Así recorre varias partes. Claro, el día domingo hace como tres misas en la mañana, de pueblo en pueblo. Y este curita, como es antiguo, oiga, tiene su edad ya, dice las misas en latín, pues. Es medio porfiado. Y un día domingo salió a la iglesia de la parroquia. Y antes de salir de la caja parroquial, le dice a la nana que tiene a la María que le prepare una gallina porque va a venir con un amigo curita a almorzar. Ya. Él fue el curita de decir la misa a los pueblos. Y a la nana, a la María, oiga, se le olvida de preguntarle al señor cura cómo quería que le preparara la gallina porque era medio porcodión. No había nada que hacer, la María había matado a la gallina ya. Entonces, mandó al sacristán de la iglesia y al Juanito a preguntarle al curita cómo le quería que le preparara la gallina. Apuró el sacristán, no lo alcanzó al curita. Llegó al pueblo y ya el curita estaba diciendo la misa en latín, pues. No había nada que preguntarle al Juanito ahí. Pero se le ocurrió una idea al sacristán, se dio cuenta que estaban diciéndose refranes en latín que se dicen hace el altar. Sí, claro. Y le preguntó más o menos de la siguiente manera al señor cura, ¿me puede tener la gallina? Téngame la gallina, no le hagas nada. No, si no se preocupe. No me las haya matado. Yo tengo, no. Le preguntó al sacristán, el señor cura le dice, Oiga, mariorum. Dicen la marianorum como queriorum que le prepare la gallinorum. Si la queriorum estafadorum o cazuelorum. Si la queriorum con arrozorum, pimentorum, salorum y ajizorum. Claro, y el padrecito, oiga, se dio cuenta lo que el sacristán le quería decir para arriba y le dice, Oye, Juanorum. Dile a la marianorum que me prepare la gallinorum con arrozorum, salorum y perdulorum. Pero menos con ajizorum porque pican el sécula, séculorum. Es muy mentiroso, llévese sus gallinas allá. Ahí está. Hasta luego, don Clorindo. Don Juanita Rivera. Oiga, ¿usted acostumbra sorprender a la gente así de por atrás? A veces. A mí también me sorprende. Sí, sí. Sí. Así he sabido yo. Don Juanito. ¿Qué pasa? Gusto de saludarlo. Sí. Ojalá de manosearlo. No, 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 córrase. Don Juanito, le quiero pedir un favor, perdón. Sí, improviso su casa. No me diga. Quiero dialogar un poquito con este público tan lindo que esta noche aquí en Olmue. ¿Usted quiere dialogar con él? ¿Usted me lo permite? Eh, no, 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 no se lo permitiría, pero ¿sabe lo que? Sí. Mire, ¿le parece? Gracias, Potoco. Cosa que se sabe en aquí. Oye, sí. Así de repente y sin anestesia, fíjate. Y siempre me lo mire por el... Me lo pasa, me lo pasa, me lo pasa, perdón. Sí, oiga, antes que esta cosa se contagie, permiso, yo ya... Vaya nomado, Juanito. Tengo que hacer. Gracias por dejarme en su casa. ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias. Yo sé lo que ustedes están pensando, lo adivino. Sí. ¿Este será o no será? ¿Ya lo caché ya? Mira, hagamos una cosa. Vamos a hacer una encuesta. Yo les pregunto, ustedes contestan. Ya, pues, ustedes contestan, ¿ah? ¿Ustedes creen que a mí se me queme el arroz? Sí. O sea, ¿ustedes creen que a mí se me da vuelta el paraguas? Ay, qué gente. ¿Me habían dicho que la gente de Dolores Mujero no era? Sí. Mía chica nomás, mía chica. ¿Ustedes creen que a mí se me cae la manito? Que se me agaye el cálifón. Sí. Están equivocados. Sí, sí, sí. No, están equivocados. Lo que pasa es que yo soy así. Yo les voy a contar un poco, ¿ah? Vamos a retroceder el cálifón un poco para atrás, ¿sí? Cuando yo era más joven. Yo sabía que iban a huyar los lobos aquí, po. Mira, lo que pasa es que yo fui de una familia numerosa. Claro, una familia bien numerosa, sí. Éramos siete hermanos, pero seis mujeres. Yo soy yo el único hombre. Hombre, po, hombre. Bien hombre, po. Tan hombrecito que voy a trabajar en la teresería y macho. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Esté cada día más regio, ¿eh? Y el señor gobernador no le hace nada de mal tampoco. Bueno, como le iba contando, yo era el único hombre de la familia, po. Y entre tantas mujeres, aprendí todas las labores femeninas. A coser, a bordar, a cocinar, a hacer todas esas cosas. Porque yo quería ser diseñador de vestuario. Quería todo, me cantaba la costura, mano, así, era como una hormiguita para hacer las cosas así. Entonces, no se pudo, porque mi mamá quedó viuda de repente. Se fue mi viejo y nos cambió la situación, po. No hallábamos qué hacer, no sé. Entonces, mi hermana mayor, que era bien linda, mi hermana, como estaba tan mala la cosa, decidió irse a Estados Unidos, Nueva York. Le juntamos para el pasaje con una colecta que hicimos por ahí. Y se fue prácticamente con lo opuesto a mi hermana en Nueva York. O sea, se fue con una mano adelante y la otra atrás, fíjese. Pobrecita mi hermana. Después nos escribimos porque pasó como tres meses en Nueva York, fíjese. Y no encontraba trabajo. Así que al final se decidió, le sacó la mano de adelante y se le arreglaron los problemas. ¡Oh! Y nos mandaba dólares toda la semana. ¿Para qué les cuento? Se nos arregló la situación con mi hermana. Así, po. Y yo, como lo pude ser diseñador de vestuario, me dediqué a hacer compostura. Me especialicé en colocarle cierre a los pantalones de hombre. ¡Oh! ¿Para qué les cuento? Era, pero una bala para colocarle los cierres a los pantalones de hombre. Y se los colocaba a mano, cosiditos a mano así. Fue tanta mi experiencia y tanta mi habilidad que le colocaba los cierres con el pantalón puesto. ¡En serio! Y les gustaba porque al final yo les cortaba el hilo con los dientes. ¡En serio! Fíjese. Me barré bien, bien, bien. Y la negra presente. Bueno, ya. Así que, bueno. Un día, fíjese, yo tengo un amigo, el Chichín. El Chichín. Un amigo que tengo, un colega así. Somos los dos, vienen así, nos entendemos. Un día nos encontramos en la playa. Y estaban vendiendo plátanos. Pero no esos plátanos cualquiera. Porque llegan unos plátanos ecuatorianos así, chiquititos. Pero estos que estaban vendiendo ese día eran plátanos brasileños. Grandes, bonitos. Está de moda todo lo de Brasil ahora. Así que, yo le dije al Chichín, compremos. Ya, pues, me dijo, compremos. Compramos un kilo de plátanos brasileños. Lindo los plátanos. Pero salieron tres plátanos, bien bonitos. Chichín, le dije yo, que va a hacer. Mira, salieron tres plátanos. No sé, pues, me dijo el Chichín. Mira, hagáme una cosa, vos. Uno para ti, otro para mí. Y este otro lo vamos a comer. Entonces, fíjense que ustedes que... ¡Ay, ya! Ya. Bueno. Y yo les voy a contar una cosa que ustedes no lo crean. Para que sepan que soy bien hombrecito. Y de toda mi experiencia, yo hice el servicio militar. Pero, o sea, sí, en verdad, lo hice en un regimiento mixto. Donde había la mitad con cripta y la mitad con cripto. Entonces, ahí un día... Fíjense, ustedes tuvieron experiencia porque llegó el sargento mayor a dar a conocer el reglamento del servicio militar femenino. Bien interesante para todas las lolas presentes cuando les toque hacer el servicio. Yo se los voy a dar a conocer textualmente, como se los leyó el sargento mayor ese día. Chileno y... No, no, no. No. ¿O sí? No, no, no. No, no, no. El sargento mayor dijo lo siguiente. Toda mujer de 18 a 40 años es apta para servir a la patria, previa revisión médica. La mujer está dotada de un arma vacía y defensiva que deberá tener siempre lista y en perfecto estado de conservación. En caso de levantamiento por parte del enemigo, la recluta deberá huir sin tomar posición adecuada para la lucha cuerpo a cuerpo. En caso de que el enemigo se repliegue, la recluta intentará apoderarse del arma tomándola delicadamente entre sus manos. En estos combates está permitido toda clase de gritos, llantos y suspiros. La recluta deberá tener en cuenta que el enemigo no usará por ningún motivo nada más que la pistola y dos granadas de mano. Estas últimas unidas en forma reglamentaria. En caso de que la recluta levante bandera roja, el enemigo deberá retirar el arma y considerar nulo el ataque. O en su defecto atacar por la retaguardia. Por lo que la recluta deberá tomar nueva posición para la lucha cuerpo a cuerpo. Después de la lucha, la recluta deberá limpiar las armas, sobre todo, del polvo del combate. En caso de no llevarse a cabo la orden impuesta por el artículo anterior, la recluta será sancionada con nueve meses de mochila cargada. Muy bien, gracias. Oiga, que raro, fue terrible el regimiento esto. Me olvidaba, me olvidaba. Fíjense que yo he recorrido el mundo, he recorrido el mundo porque, bueno, me han salido tantas giras así, me he encontrado con tantos chilenos en todas partes, pero encontrar un chileno en la China, oiga, ¿se dan cuenta ustedes? Me contaron esto a mí. Claro, un chileno en la China donde hay 5.000 millones de chinos. Claro, fíjense ustedes. Había un chileno, ¿mandaron un embajador de Chile a la China? A no sé qué diligencia con un Jane Bond, seguramente a traer platita de allá, no sé. Lo estaban esperando, el cónsul allá, ¿llegó el embajador a la China? Le tenía la limusina para llevarlo a la embajada. Y él dijo, no, yo quiero irme a esos jarritos que tiran los chinos. De esos que los tiran los chinitos así. Porque lo he visto en películas, nomás dijo el embajador. Le hicieron el gusto al embajador, pues. Le trajeron el carrito, se subió al embajador, se estaba acomodando. Cuando siente que le dicen, ¿a dónde lo llevo, basón? ¿Cómo dice, hombre? ¿A dónde lo llevo, basón? Oye, no me diga. Pero, ¿cómo es posible? ¿Tú eres chileno? ¡Chileno, basón! Pero, qué lindo, hombre. ¿Qué andas haciendo aquí en la China? Aquí ando agarriendo huevos. ¿Qué me dicen ustedes? Los chilenos en todas partes, no fallan, no fallan. Bueno. Yo les quería dar una noticia. Mi hermana, la que se fue a Nueva York, la que se sacó la mano de adelante, se la sacó para siempre, parece, porque después agarró un gringo con plata, se casó con el gringo y vino a pasar la luna de miel a Santiago de Chile. Le hicimos una fiesta. ¿Para qué les cuento la fiesta linda? Yo bailé toda la noche, toda la noche con mi pololo, con mi pololo. ¡La gallina! ¡La gallina! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!